Buenas tardes informales que en estos momentos está por instalarse la audiencia cautelar del caso de la violación grupal que ha ocurrido en la Villa Primero de Mayo, donde vemos en estos momentos un joven de 20 años aproximadamente y la tía que supuestamente ha participado como encubridora en este caso de violación, donde un adolescente de 15 años fue vejada por dos jóvenes y hay una tercera persona que está prófuga, los cuales están siendo procesados. El resultado de esta audiencia cautelar estaremos informando en las siguientes horas exactamente en la edición central de las 20 horas con 30 minutos de nuestro noticiero al día.